Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Vicente Vitale, soy el presidente de la Asociación Aquilonesa de División y bueno, con mucha satisfacción hemos asistido a instancia de la invitación del Dr. Fernando Gray. En síntesis, hemos hecho la comunicación con Aquilolia, los cuales nuestro vecino de Argentina ha participado con los hiloquilaneses de Italia en una charla virtual. Nos ha llenado de orgullo, satisfacción y fundamentalmente el agradecimiento a la comuna del tema de Echeverría y el agradecimiento especial para el Dr. Fernando Gray.